En la pista señores, lote número 27, lote número 27 en la pista señores, son 10 hembras, son 10 hembras de levante, estas 10 hembras de levante pesaron 1620 kilos, 1620 promediaron a 162, la procedencia es Puerto Triunfo, Puerto Triunfo la procedencia, 5 mil pesos es la base, 5 mil es la base por estas 10 hembras de levante, lote número 27, fueron pesadas a las 10 y 13 de la mañana, 10 y 13 la hora del pesaje.